¿Qué va a pasar con la Kika, patrón? Kika se fue, Luis Juan. Ya todos se fueron. ¿Qué va a pasar con la noche alguna melodía? ¿Qué cosas no daría por estar junto a ti? Para sentir que vivo, que vivo intensamente y para que tú sientas lo que eres para mí. Estoy enamorado de tu vida. Estoy enamorado de tu amor. Y cada vez que pienso en tu dulzura comienza a florecer mi corazón. Estoy enamorado de tu vida. Me acuerdo que tú tienes tu luz propia que siempre está sonriendo para mí. Y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que le has dado a mí vivir.